¡Gracias! Yo lo llamaría el Padrón Alcón, que así se llama este nuevo show, el parteago de ese diario. Es tanto amor que les queremos dar, demostrar, regresar a cada uno de ustedes por 30 años. Algunos están con nosotros. Algunos sonidos que están subiendo hacia arriba. Y ahora ya lo invitamos, el tiempo que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ojalá este show es especial, es especial. Es especial simplemente porque hemos vuelto a ustedes. ¡Los amamos! 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 ¡Sanada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y gracias! ¡Woo! ¡Está bien!